Conocer el último minuto desde Palacio de Gobierno, se han llegado hasta allí algunas personalidades. Espera que en las próximas horas se nombre a un nuevo gabinete ministerial tras la crisis de ayer. Marcos Matías nos informa. Marcos, buenos días nuevamente. Buenos días Marisol, Pamela, al interior de la PCM se encuentran los ministros llevando a cabo una reunión luego de que el presidente anunciara el día de ayer la renovación del gabinete tras la renuncia de Aníbal Torres. Las presencias que podemos confirmar hasta el momento es la del ministro Salas, la del ministro Chero, además de la ministra de la Mujer y otros asesores de la PCM quienes están en este momento reunidos, esto es de emergencia luego del anuncio que se va a renovar completamente el gabinete. Estamos acá a la expectativa de que puedan salir en cualquier momento a brindar cualquier manifestación. Vamos a estar muy atentos desde el ingreso vehicular de la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, sintomático de lo que podría pasar en las próximas horas, ¿no? Porque si están los ministros Salas y Chero, cualquiera de los dos podría asumir, ¿no? Ellos han sido considerados pues los principales escuderos del presidente Castillo. Y bueno, vamos a estar pendientes entonces de qué vaya a pasar en las próximas horas. Gracias, Marco, por la información. Son las 9 con 2.